The Needle Pit o el Pozo de Jeringas sería un reto para realizar. Primero parte del piso estaría hecho duble espuma para evitar golpes cuando tiraran a la actriz ahí. Contrataron gente que desempacaba las jeringas quitándole la aguja. Con 20.000 de ellas apenas lograron llenar el fondo. Así que pusieron 40.000 más para terminar con 120.000 jeringas en total. Agregaron algo de slime para darle un aspecto más viscoso. Pintaron cables de fibra óptica para agregarlas a las jeringas simulando las agujas. Así no le harían daño a la actriz cuando estuviera adentro. Las demás jeringas no tenían ningún tipo de aguja. Hicieron prostéticos para la actriz. Un círculo con pegamento donde iban las agujas y luego le agregaban acrílico para cubrir los detalles de las heridas. Pintaban a mano cada prostético igualando el color de la actriz. Hasta pequeños detalles como simular irritación en la piel. Hicieron pequeños cilindros que pesaban un cuarto de los reales. Así evitaban que se cayenan los prostéticos. Esta trampa se hizo realidad. Así que... ¿Quieres jugar un juego?